El fallecimiento de un coprotagonista inspiró a Sarah Michelle Gellar a acercarse más a su familia, desde problemas de salud hasta producciones tóxicas. Estos son los oscuros capítulos que la fortalecieron. Sarah Michelle Gellar creció en una familia separada, pero su madre se aseguró de que no le faltara amor ni apoyo. La actriz está siempre dispuesta a hablar de cualquier cosa con el padre que la crió, pero no tanto con su padre biológico. Ella dijo a Rolling Stone en 1998, pude haber sido una inmaculada concepción. Nunca se sabe. Mi padre no fue parte de mi vida. En el 2001, el padre de Gellar murió de una presunta sobredosis. Al parecer, luchaba contra la depresión después de que le diagnosticaran cáncer. Al año siguiente, Sarah Michelle no mostró signos de duelo, hablando con Movieline, y reiteró, él no es parte de mi vida. Sarah es una fan del pilates, pues le ayuda con una afección que padece desde niña, la escoliosis, una curvatura anormal de la columna vertebral. Los casos más graves empeoran poco a poco y afectan otras partes del cuerpo, como las caderas, hombros y costillas. Ella creía, de manera equivocada, que su comportamiento era la causa de su afección. Y como dijo a Health en el 2011, al crecer en Manhattan, todos estábamos tan pendientes de la moda que nadie quería llevar la mochila en ambos hombros. Así que casi todas las chicas con las que crecí tienen el mismo problema, porque todas estábamos ladeadas. Pero en realidad, la mayoría de los casos de escoliosis son genéticos, con sólo un porcentaje menor causado por lesiones. Geller aprovechó esto y usó la enfermedad como excusa para ir a audiciones en lugar de a clases. Y lo confesó con The Washington Post en el 97, Tuve más ausencias en el primer mes de las que se supone que debes tener en un año. Siempre les decía que tenía problemas de espalda y que tenía que ir al médico. Sarah Michelle se incorporó al reparto de la telenovela All My Children a los 15 años. Hizo el papel de Kendall, la hija perdida de Erika Kane de Susan Lucci. Erika era conocida por su propensión al drama, y al parecer no era tan diferente fuera de pantalla. Geller reveló a Rolling Stone en el 98, No era una situación fácil. Estoy siendo amable al no decir lo que me gustaría decir. Geller ganó un Daytime Emmy por su trabajo en la serie en el 95, cuatro años antes que Lucci. Cuando Lucci ganó su Emmy, Geller ya había dejado la serie. Durante un episodio del programa Revealed de E!, dijo que estaba desesperada por terminar su contrato, pues por culpa de eso no pudo protagonizar la clásica película adolescente del 95 ni idea. Según informó Deseret News en el 99, a Geller le costó lidiar con la tensión en el set porque no había tenido problemas similares con otros coprotagonistas. Al final, aprendió una valiosa lección y dijo, A veces, dos personas no deberían trabajar juntas, y ella es un ejemplo de alguien con quien yo no debería volver a trabajar. En su papel más famoso, Sarah clavó una estaca en el corazón de la idea de que las mujeres no pueden ser estrellas de acción. Pero mientras ella era aclamada por Buffy, la caza vampiros, otras personas trabajaban duro para frustrar este esfuerzo. Como reveló en una mesa redonda de Power of Women Summit de The Wrap, del 2022, por mucho tiempo estuve en un set conocido por su toxicidad masculina. Esta experiencia, al principio de su carrera, le hizo suponer que era normal que se desalentaran las amistades entre las actrices. No dio nombres, pero ya había mostrado su apoyo a su compañera en Buffy, Carisma Carpenter, quien acusó al creador de la serie, Joss Whedon, de fomentar un ambiente negativo. En una entrevista del 2022 con The New York Times, Geller explicó que no quería entrar en detalles sobre algunas de sus experiencias, pues temía la reacción de la gente, y comentó, en este mundo en el que todos critican a todos y se culpa y avergüenza a las víctimas, mejor me guardo mis historias. Del 2013 al 2014, Geller actuó como la hija del personaje de Robin Williams en la serie de CBS The Crazy Ones. El papel fue un sueño hecho realidad para ella, en parte porque pudo trabajar junto a un genio de la comedia. Pero después de que Williams se suicidara en el 2014, ella le rindió homenaje escribiendo, Para mí no solo era una inspiración, sino el padre que siempre soñé tener. Lo extrañaré todos los días. Geller también disfrutó viendo la dinámica entre Williams y su hija Zelda. Trabajar con él puso a prueba sus dotes de actuación, pues le resultaba difícil no salirse del personaje. Como dijo a Your Tango, es como cuando mi hijo de tres años dice algo inapropiado y gracioso, y tengo que atajarme la risa. Así es trabajar con Robin. Es Robin Williams, así que tú querías saber tu cosas, y solo nos caemos aparte cuando se leave. Geller se tomó un descanso tras la muerte de Williams y profundizó en su deseo de pasar más tiempo con sus hijos, Charlotte y Rocky. Pero antes de regresar con Revancha Ya, del 2022, y la serie de Paramount Plus, Wolfpack, sufrió otra pérdida devastadora cuando su coprotagonista de All My Children. John Callahan falleció en el 2020. Como ella recordó en Instagram, él estuvo en muchos momentos de mi vida porque yo no tenía una figura paterna. Quiero que el mundo sepa lo mucho que significaste para tanta gente. En una entrevista del 2011 con la revista Health, Geller reveló que solía evitar mirarse al espejo. Dijo, Tengo un trastorno dismórfico corporal. Creo que muchas mujeres lo tienen. Se obsesionó menos con su aspecto después de ser madre, aunque seguía descontenta con su cuerpo tras dar a luz dos veces. Como admitió a Express en el 2020, Obviamente tu cuerpo se expande en esa región media. Crear vida es increíble, pero es difícil volver a ser como eras antes. Sintió la presión pública de tener que perder el peso que ganó en sus embarazos. Explicó, Intenté bloquearlo todo lo que pude, pero mentiría si dijera que los comentarios no me volvieron o que fui inmune a ellos. Además de hacer ejercicio, también se sometió a tratamientos de escultura en frío para que su cuerpo volviera a tener el aspecto que ella quería. Después de dar a luz a su primera hija, Charlotte, en el 2009, declaró a la revista People, Cada día la veo y estoy maravillada. También se alegró de haber esperado hasta los 30 años para formar una familia, porque se sentía mejor preparada para ser madre. Dijo, Convertirse en madre es el acto más desinteresado que hay, y tienes que estar en un momento en tu vida en el que puedes renunciar a todo por un hijo. Lastimosamente, también se encontró ante un reto para el que su madurez no podía prepararla. Como reveló en el 2017 en Facebook, Amo a mis hijos más que a nada en el mundo, pero como muchas mujeres, también luché contra la depresión posparto después de mi primer bebé. Le aseguró a otras mamás que pasan por eso que hay una luz al final del túnel, diciendo, Conseguí ayuda y lo superé. Y veo que cada día ha sido el mejor regalo que pude haber pedido. A quienes pasan por esto, sepan que no están solas y que las cosas mejoran. Geller no se dio cuenta de que empezó su labor de parto cuando estaba embarazada de Charlotte, lo que pudo haberse debido a que ya le dolía todo el cuerpo en ese momento. Tuvo un ataque de náuseas mientras hacía ejercicio con su entrenador, quien le sugirió que el bebé podría estar en camino. Por suerte, Geller regresó a casa un poco antes de que llegara el momento de ir al hospital. Al final, el parto fue sencillo, pero la llegada del segundo hijo de Geller tres años más tarde fue una historia muy diferente. Como reveló en una aparición en Late Show with David Letterman, le preocupaba tener que dar a luz en la autopista. Finalmente, llegó al hospital minutos antes de que ella y su esposo Freddie Prinze Jr. dieran la bienvenida a su hijo Rocky. Aunque el parto no duró mucho, sí tuvo una complicación importante. Sarah Michelle Geller se desesperó cuando tuvo que hacer su primera visita a urgencias como mamá en el 2017, y su hijo Rocky tuvo que pasar la noche en el hospital. Ella reveló en Instagram, no voy a mentir, ver que tu hijo no puede respirar es la mayor impotencia que uno puede sentir. El culpable de esto fue un virus muy agresivo. Geller es muy protectora con sus hijos, lo que fue un reto a la hora de volver a trabajar. Pero también quiere predicar con el ejemplo demostrando que es posible compaginar con éxito una carrera profesional y la maternidad. Sin embargo, no puede evitar sentirse culpable por tener que estar a veces lejos de su familia. Declaró a Us Weekly en el 2022, Hay algo en no poder estar físicamente ahí que me es difícil. Incluso cuando está en casa, a veces le resulta difícil relajarse y disfrutar del tiempo con sus hijos. Como dijo a PopSugar en el 2022, Creo que mis retos más difíciles son los que me impongo a mí misma, y la presión que me impongo para hacer todo bien y ser todo para todos. Geller ha visto cómo dos de sus amigas cercanas enfrentaron enfermedades difíciles. Después de que su estrella en Juegos Sexuales, Selma Blair, revelara que padecía de esclerosis múltiple, Geller pensaba a menudo cómo Blair es ahora incapaz de jugar con su hijo como solía hacerlo. Pero también aplaude su resistencia y la considera una inspiración. Como dijo a Us Weekly, Creo que es más fuerte de lo que pensé. Blair fue la roca de Geller en octubre del 2019, cuando el incendio de Getty se acercó tanto a la casa de Geller que ella y su familia tuvieron que evacuar. Escribió en Instagram, Estaba muy asustada, Pero luego recibí una sorpresa de Selma Blair, y ahora no paro de sonreír. Estos momentos me recuerdan que debo ser agradecida por las bendiciones que tengo. Y Selma, tú eres sin duda una de ellas. Geller fue una fuente de apoyo para Shannon Doherty cuando a esta le diagnosticaron cáncer de mama. Geller le admiraba por hablar sin tapujos de su experiencia y se llevó una importante lección. Como dijo a Entertainment Tonight en el 2020, tenemos que vivir cada momento porque todos tenemos los días contados. Si tú o alguien que conoces está experimentando una crisis mental, por favor, llama al teléfono de asistencia para problemas de salud mental en tu país.